Estuvo el otro día Isa en casa y todo genial. Estuvo viendo a las niñas, estuvimos comiendo todos juntos y todo muy bien. ¿Han pasado los problemillas esto que hubo después del bautizo, te acuerdas del pequeño? Ya ha pasado muchas cosas, en el verano han pasado muchas cosas. Yo lo que lo he conocido me parece buen chico, yo no puedo decir nada malo de él, estuve un día entero con él y por mí fue encantador. Ya conocí a Kiko de antes, no era una amistad pero sí que se conocían antes. Hablando de Kiko que parece que está mejor. Esperemos que ya prontito pueda arrancar y nos ha venido muy bien, bueno, sobre todo el parón este del verano.